Vio el desempeño de la secretaria de Gobernación, no sé si usted veía las mañaneras. Maestro, a veces veía yo la mañanera y muy bien la licenciada Olga, muy bien cumplió, nos relevó. Y todos los servidores públicos, les agradezco, porque todos estuvieron trabajando, aplicados, algunos hasta más, sobre todo los del sector salud.